¡Hola gente! Yo soy Yuri y esta vez estamos en un nuevo vídeo. Esta vez nos encontramos otra vez en Miniman, que parece que últimamente solo estamos subiendo vídeos en Miniman. Y es que hoy venimos a probar un Texture Pack de un suscriptor. Y es que es una nueva serie que he anunciado por Turr y por Comunidad, que me parece una muy buena serie para que vosotros enseñéis vuestro Texture Pack y que, bueno, pues mis suscriptores decidan si les gusta o no y se lo descarguen. Si queréis participar en esta serie y lo único que tenéis que hacer es enviarme vuestro Texture Pack al correo que estáis viendo ahora mismo en pantalla y que tenéis en descripción. Además, si me ponéis un comentario diciendo para qué está hecho, si está hecho para Skyworks, UHC, Pod o si está hecho para todo, como en este caso este Texture Pack, pues me lo ponéis por los comentarios. Y sé que igual tendrían que haber dejado un poco más de hype para ver el primer Texture Pack, pero es que me gusta tanto que he dicho que, mira, da igual que meta hype o no, porque les va a gustar seguro. Así que obviamente lo tendréis en la descripción, además del canal del creador. Y nada, chicos, me gustaría también saber vuestra opinión, pero es que a mí sinceramente me gusta muchísimo. Me gusta mucho el Texture Pack en sí, las partículas, las partículas me flipan. Lo que me ha dicho el creador es que lo único que no ha hecho él, y se lo paso porque tampoco es para tanto, es el cielo. Que el cielo lo ha sacado de otro Texture Pack, pero que todo lo otro lo ha hecho él. Así que al haberme gustado tanto el Texture Pack, se lo he perdonado a lo del cielo, aunque si estás viendo este vídeo, te puedo decir que podrías intentar hacer otro Texture Pack, pero con tu propio cielo. Y nada, chicos, para este vídeo, al ser el primer episodio de la serie, no sé exactamente cómo hacerlo, entonces voy a jugar unas cuantas un Rankeds, y después vamos a ir a una partida de Skyworks. Me gustaría que me pusierais por los comentarios qué debería hacer para enseñar los packs, qué os gustaría y qué formatos os gustaría más. Al ser este el primer episodio de la serie, no sé exactamente cómo enseñar el Texture Pack, entonces voy a jugar unas cuantas partidas aquí, esta será la última, y después nos iremos a Skyworks. Me vendría muy bien que por los comentarios me dirais vuestra opinión sobre dónde debería enseñarlo, si os gustaría en varios modos, o si os gustaría que lo enseñara en un solo modo. Igualmente me parece una serie muy curiosa porque es una manera de descubrir Texture Packs nuevos, que soy consciente de que todos estamos ya muy quemados de todos los Texture Packs que ya hemos usado tantas veces, así que es una buena manera de dar promoción a creadores de Texture Packs no tan conocidos. Ya nos encontramos en la partida de Skyworks y vamos a ver qué tal va este Texture Pack para una partida cualquiera de Skyworks. Estamos en el mapa de piratas y este mapa me gusta mucho porque hay mucho PvP, eso sí, si no te tiran al principio, pero si no te tiran va muy bien tener un centro tan grande para poder pelear con tanta gente diferente. Vale, voy a lootear rápidamente esto por aquí antes de que venga la gente, esto me lo pongo por aquí, tengo que acostumbrarme un poco a los colores del Texture Pack para saber de qué es cada cosa. Y vale, pues ya tenemos esto por aquí, parece que no va a venir nadie, así que lo que vamos a hacer va a ser ir directamente al medio a ver si encontramos a alguien con quien pelear o al menos un Agapel. Un Agapel nos vendría muy bien, esta Pechera nos va mejor que la que teníamos, un casquito que también nos va mejor. Igual también lo que nos faltaría sería una caña, pero bueno, de momento tenemos algunos proyectiles que nos pueden servir. Un Agapel, perfecto. Y seguimos sin caña. Vale, compañero, y acabas de morir por tu propia mina, qué buena. Vamos a ir rápidamente a por este jugador, a ver si nos ve y no lo tiramos, porque no me gustaría un PvP en el que tiramos a alguien. Vale, parece que es un poquillo graciosete, pero venimos por aquí, muy graciosete eres tú, venimos por aquí, venimos por... Ah, me ha salido mal, lo llevo a hacer bien y lo habría pillado, eh, pero no nos ha salido bien. ¿Pero por qué quieres correr? O sea, ¿qué ganas corriendo en una partida de Skywars? ¿Que me canse de ti y ganes automáticamente? Pues no, 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 así las cosas. Hay que pelear en Skywars, por favor, chicos, peleen, no corran. Pero... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, he europeado bastante rápido. No sé si tiene caña, tiene caña. No me tendrías que haber pegado, brother. Por cierto, chicos, tengo una duda para vosotros. Y es que no sé cómo activar la... La hitbox en la 1.8 desde Lunar Client. Si alguien sabe, desde la 1.7 se puede hacer F3 más B, pero desde la 1.8 no, entonces no sé cómo se hace. Tendría que ser una opción, pero si me podéis decir exactamente dónde está esa opción, porque no la encuentro. La he encontrado alguna vez, creo, pero ahora ya no la encuentro. Entonces, si alguien me lo puede decir, pues perfecto. Y nada, chicos, parece que ya solo queda una persona que no sé dónde está, así que vamos a buscar una brújula. Ahí está. Se ha tirado, ¿vale? Bueno, acaba de empezar a jugar, acaba de empezar a jugar. Y aquí se acaba nuestra partida y nuestro vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis ponerme en los comentarios qué opináis y qué cambiaríais de la serie. Además, seguirme en Twitter, entrar al Discord de la descripción, donde ya somos más de 100 personas, donde tenéis niveles con diferentes premios, donde podéis enteraros de todas las novedades del canal y donde haré un sorteo de mi nuevo cliente preparado para optimizar vuestro internet. Así que no tengo nada más que deciros. No olvidéis suscribiros al canal. Si queréis apoyarme al máximo, os podéis hacer miembros con 1,99€. Me parece que es un precio bastante aceptable. Tendréis emoticonos y varias ventajas que podéis ver al entrar al link de la descripción o dándole a unirse en el canal. Y nada, chicos, nada más que deciros. Un besazo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias.